Hola, mi nombre es Marcos Ramírez, bienvenidos nuevamente a mi tutorial de Excel. Hoy vamos a trabajar con el módulo 3 de esta hoja de cálculo. Los contenidos que podamos visualizar son estos que presento en pantalla. Realizaremos dos prácticas, que son una pequeña nómina administrativa y también veremos lo que es unas listas de empleados, que son muy importantes. A estas las vamos a aplicar en diferentes formatos, como ordenar y filtrar los datos. Vamos primero a comenzar con lo que es, en esta parte vamos a calcular las primeras fórmulas que se hacen de la siguiente manera. El 70.000 se va a multiplicar por el 20%. Le damos a Enter. Automáticamente, ya cuando tenemos nuestra primera fórmula, lo único que nos falta es arrastrarlo para que salgan las demás fórmulas. Que se hacen de la siguiente manera. Le damos clic acá, nos ponemos en este puntico negro. Ahí, en este puntico verde. Ahí, lo que hacemos es, cuando se ponga la cruz negra, arrastramos y automáticamente salen las demás fórmulas, fórmulas, o las demás cantidades. Para el total, el total será igual a la suma de sueldo más el aumento. Le damos a Enter. También hacemos lo mismo. Lo colocamos en la primera celda que tenemos el resultado. Nos ponemos en el punto verde, arrastramos, soltamos y ahí salen los resultados. Sumamos todas esas cantidades con la autosuma. Sumamos todas esas cantidades con la autosuma. Damos clic y automáticamente salen los resultados. Acabo de explicar, aquí está. Sale el resultado, arrastramos. Vamos a aprender ahora cómo movemos las celdas. Por ejemplo, si yo quiero mover este cuadro completo, se va un poco más a la derecha, un poco hacia abajo, entre otros, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, sombreamos todo lo que deseamos mover, en este caso todo el cuadro. Me pongo encima de la raya verde. Espero que el cursor tome esta forma que usted está visualizando en pantalla. Presiono el clic izquierdo y arrastro hacia donde quiero soltar mi cuadro. Como ustedes notarán, se coloca de esta manera, porque esta parte de aquí, esta área de aquí, es un poco más pequeña. Bien, así se mueve el cuadro o los contenidos en Excel. Vamos ahora con copiar las celdas. Para copiar las celdas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar lo que queremos copiar. Clic derecho y luego le vamos a copiar. Se ponen como unas hormiguitas alrededor. Eso significa que ya tengo mis celdas copiadas. Ahora busco el lugar donde yo quiero copiarlo y ya. Supongamos que yo quiera copiar esta parte. Todo. Clic derecho. En lo sombreado. Le doy a copiar. Tienen ahí las hormiguitas que le decía anteriormente. Bien, ese movimiento que está haciendo. Yo le digo así, hormiguitas. Vamos a suponer que sea en un libro nuevo. Me pongo acá. En esta área. Y luego le doy a pegar. Automáticamente. Automáticamente se pegan todos los contenidos que yo copié. Como usted notará, aquí está la muestra. Continuamos ahora con lo siguiente. Vamos ahora a configurar las páginas. Y también vamos a aprender cómo se imprimen los contenidos con una hoja en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar la combinación CTRL-F2 o CTRL-P. Que ya en estos OFI 2013, 2016, es lo mismo. CTRL-F2 o CTRL-P. Te va a mostrar las configuraciones de impresión. Y podemos ver la vista preliminar. Pues podemos utilizarlo de estas dos maneras. Vamos luego a elegir la orientación y el tamaño que deseamos. Que es el tamaño debe ser letter o carta. La orientación dependiendo el contenido que tenga. Si es horizontal o vertical, dependiendo. Aquí están. Aquí abajo. Luego, clickeando en la opción configurar página. ¿Con qué? Configurar página. Lo que va a permitir es lo siguiente. Si aquí debajo. Donde dice 1 de 1. En este caso está ya configurada correctamente. Pero si dice 1 de 3. 1 de 4. La página. Con configurar página. Te la va a ajustar a 1 de 1. Bueno. Entonces. En esta parte está configurar página. Luego nos va a mostrar estas opciones. En la cual dice ajuste de escala. Usted va a utilizar una de las dos. Depende de la que le convenga. Y luego le va a dar a aceptar. Cuando le damos a aceptar. Todo va a estar configurado. Configurado 1 de 1. Lo último que sería es darle a imprimir. Pues. Vamos a ponerlo en práctica. Con esta opción. Con esta práctica. Número 8. Como dije. Le damos a control F2. O control P. Que usted quiera. Luego. Como usted notará. Se elige la impresora. Donde deseamos imprimir. La orientación. Vertical. Horizontal. La que usted desea. Elegir. En este caso. Nos conviene la horizontal. El tamaño de cart. El tamaño de página. Debe ser letter. O carta. Si no está bien configurada. Como dije anteriormente. Si aquí dice. Todavía. Uno de dos. Uno de tres. Pues tenemos que ir a la opción. Configurar página. Al darle a la opción. Configurar página. Nos permite. Otra vez. Cambiar la orientación. Vertical u horizontal. Y los ajustes. Primero comenzamos. Con ajustar. Al. Tanto por ciento. El que usted quiera. Del tamaño normal. Supongamos que yo lo quiera. Un poco más pequeño. Pues. Yo disminuyo. El porcentaje. Vamos a suponer. Treinta. Le voy a aceptar. Y miren. De que tamaño se coloca. Así de pequeño. Si lo quiero. Un poco más pequeño. Lo minimo es diez. Le voy a aceptar. Miren como se coloca. De que tamaño. Así mismo se va a imprimir. De ese tamaño que ustedes también nos mandan. Pues. Si lo quiero un poco más grande. Si pongamos. Ciento veinte. Le voy a aceptar. Miren que grande se coloca. Es tal. Que se coloca. Aquí debajo. Uno de cuatro. Entonces tengo cuatro páginas. Y estoy en la página número uno. Eso es lo que significa. Uno de cuatro. Pues. Si sale así. Uno de cuatro. Pongamos. Puedo disminuir. Otra vez. Mi porcentaje. O. Puedo. Ajustarlo. A una página de ancho. Por una de alto. Esta te va a permitir. Automáticamente. Ponerla. Una. De una. Esto lo ajusta. A la perfección. Esto es choque. La segunda opción. Esta que está aquí. Pero permite ajustar. A la perfección. Entonces. Lo selecciono. Lo doy a aceptar. Automáticamente. Miren como lo ajusta. A la perfección. Y aquí debajo. Te dice. Uno de uno. Continuamos. Ahora. Con. Alineación. Del texto. La alineación. Del texto. Permite poner. El texto. De una forma diagonal. Vertical. Horizontal. De diferentes maneras. Aquí. Lo primero que tenemos que hacer. Realizar. Es seleccionar. La celda. Que vamos a alinear. Clic. Izquierdo. En la ficha inicio. Clic. Izquierdo. En el botón. Orientación. Que es este. Este que está aquí. Es el botón. De orientación. Y luego. Clic. Izquierdo. En la orientación. Deseada. Hacemos lo siguiente. Salimos de aquí. De la vista. Preliminar. Dándole este botón. O dándole a la tecla. Escape. O escape. Vamos a suponer que yo quiera. Alinear. Todos. Los subtítulos. Pues. Los selecciono. Voy a inicio. Como dije. Y luego. Voy al botón de. Alineación del texto. Que es este. Que está aquí. Le damos clic. Nos. Aparece. Las diferentes. Alineaciones. Como ustedes notarán. Ángulo ascendente. Descendente. Texto vertical. Entre otros. Vamos a suponer. Que yo quiera. El ángulo. Ascendente. Le damos clic. Automáticamente. Miren como se coloca. Debo de aumentar. El tamaño. De las filas. Para poderlo visualizar. Como ustedes notarán. Esa es una. Alineación. Para yo ponerlo. A la normalidad. Pues. Yo lo que hago es. Que doy clic. Perdón. Primero sombreo. Lo que tengo. Eh. De esta forma. En esta alineación. Lo sombreo todo. Voy nuevamente. A inicio. Voy nuevamente. Alineación. Del texto. Y elijo. La misma opción. Ángulo ascendente. Automáticamente. Vuelve. A la normalidad. Ahí está. Con la normalidad. Y así lo vamos a dejar. Bien. Esto ya lo expliqué. Como se pone. La normalidad. Estos son otros pasos. Que ustedes pueden también. Utilizarlo. Para ponerlo de forma. Normal. Y ahora vamos. Con los ajustes de texto. Esto va a permitir. A ustedes. Por ejemplo. Que una celda. O un contenido. Un contenido. Que no quiera una celda. Por ejemplo. Aquí dice. Microsoft Excel. Pasa a la otra columna. Entonces. Yo quiero que todo esté. En una sola celda. De esta manera. Pues. Yo. Con este botón. Se ajusta. El texto. Los pasos a seguir. Para esto es. Primero. Selecciono la celda. Que contiene el contenido. Cliciendo en inicio. Cliciendo en la opción. Ajuste de texto. En esta opción. Y se va a ajustar. Por ejemplo. Tenemos. Esta celda. Que dice. Empleado del año. Supongamos. Que no cabe por completo. Como ustedes notarán. Vamos a suponer eso. Que no quepa por completo. Le doy a inicio. Y voy. A donde dije anteriormente. A la opción. Ajustar texto. Aquí. Le doy clic. Automáticamente. Miren como se. Ajusta. Amplio la columna. Un poco. Y amplio la fila. Un poco más. Automáticamente. Miren como se. Ajusta. Es importante. También. Saber. Lo que es. La. Alineación. Del texto. Son cuatro alineaciones. Que tenemos. En Excel. Aquí se maneja. De la siguiente forma. Supongamos. Que yo tenga. Miren como está todo. Mis títulos. En el mismo centro. Porque yo tengo. La fila aumentada. Un poco más grande. Por eso se ven así. Pero supongamos. Se encuentran en esta parte. Supongamos. Que yo quiera. Cambiarla. Quiero poner. El título arriba. Abajo. Entre otros. Pues. Sombreo. Los subtítulos. Le doy por ejemplo. El clic acá. Me lo va a subir. Como ustedes notarán. Aquí me lo va a colocar. En el mismo medio. Y aquí. Me lo va a colocar. Abajo. Esas son las alineaciones. Estas. Te permiten ponerla. A la izquierda. En el centro. Y esta. Te permite poner. A la derecha. Lo voy a dejar. En el mismo centro. Y. En el mismo medio. Esas son las alineaciones. Que voy a utilizar. Usted utiliza. La que le conviene. Bien. Ahora continuamos. Eso es todo. Lo que le vamos a aplicar. A nuestra práctica. Ocho. Vamos al siguiente tema. Que es. Ordenar. Y filtrar. A la cual. Le vamos a aplicar. A diferentes. Listados. Esta opción. Es lo que permite. Organizar los datos. Para facilitar. El análisis. De los mismos. Podemos. Ordenar. Los datos. Seleccionados. En orden. Ascendente. O descendente. O. Filtrar. Datos. Temporalmente. Valores. Específicos. Entonces. Pasamos. A la práctica. Nueve. A la cual. Le vamos a aplicar. Estos formatos. De. Ordenar. Y filtrar. Ya ustedes saben. Yo tengo. Los formatos. Aplicados. Entonces. Pasamos. A aplicar. Lo que se llama. O. El formato de ordenar. Pasos. Para ordenar. Alfabéticamente. U ordenar. De mayor a menor. Porque también se pueden ordenar. Los números. Seleccionamos las celdas. Que deseamos. Ordenar. Clic. Izquierdo. En el botón. Ordenar. Y filtrar. Luego. Elegir la opción. Deseada. Ordenar. De la A a la Z. O viceversa. U ordenar. De mayor a menor. O viceversa. Entonces. Vamos a nuestra práctica. Vamos a ordenar esto. Alfabéticamente. Esto. Es importante. Ya que. Si ustedes tienen. Por ejemplo. Una lista de. Doscientas personas. Quinientas personas. Esto. Lo va a ordenar. Alfabéticamente. Y se pueden encontrar. De una manera. Muy fácil. Pues. Seleccionamos. La lista. Este. Donde dice. An Alberto. Hasta Fernando Ramírez. Voy a inicio. Luego voy al botón de. Ordenar. Y filtrar. Ahí está. Le damos clic. Nos aparece. Las opciones. Ordenar. De la A a la Z. O. De la Z a la A. Dependiendo. Como usted lo desea. Le doy. Desde la A a la Z. Sale esta opción. Automáticamente. Le doy clic. Al botón. Ordenar. Y automáticamente. Se ordenan. Los nombres. De una manera. Alfabéticamente. Lo bueno de esto. También es. Que las edades. Sueldo. Y otras columnas. Que tengamos. Agregadas ahí. También se va. Por ejemplo. An Alberto. Anteriormente tenía. 28 años. Y ganaba. 40 mil pesos. O sea. Eso. También se va. Se ordena. Pero dependiendo. De. El listado. Que tengamos acá. También lo podemos ordenar. Si yo quiero saber. Quien es el mas viejo. Quien es el mas joven. Etc. Yo. Sombreo todo. Solamente. Sombreo las edades. Sombreo las edades. Voy otra vez. Voy otra vez. Al botón de ordenar. Y filtrar. Supongamos. Que yo quiera saber. Cuál es el empleado. Más viejo. Pues. Yo le doy. A la opción. Ordenar. De mayor. A menor. Le damos clic. Automáticamente. Está listo. Como se ordena. El empleado más viejo. Fernando Ramírez. Tiene 64 años. Ya entonces. Sabemos también. Quien es el mas joven. Porque aparece de ultimo. En este caso. Elizabeth Montero. Es. La persona. Más joven. Puedo también saber. Quien es. El que gana menos. Cuál es el empleado. Que gana menos. Pues. Yo sombreo. Solamente los. Sueldos. Otra vez. Voy a ordenar. Y filtrar. Y le doy a la opción. Ordenar. De menor. A mayor. Clic. A la opción. Ordenar. Y mírenlo ahí. Ahí. Visualizo. Quien es. La persona. Que gana. Menos. En esa compañía. En este caso. Es. Oscar Ogando. Gana 7500. Y Fernando Ramírez. Como está de ultimo. Es el que gana más. Que gana 70 mil pesos. Pasamos. Ahora. A. Filtrar. En ocasiones. Solo nos interesa. Ver algún tipo de información. Ya sea. Para copiar. Y pegarla. En otro lado. O para imprimirla. O simplemente. Para mostrarla en pantalla. Es por eso. Que Excel. Nos ofrece la opción. De filtrar. Filtrar. Paso para activar. Y desactivar el filtro. Cliciendo. En el encabezado. En el cuadro. Creado por usted. Cliciendo. En la ficha inicio. Cliciendo. En la opción. Ordenar. Y filtrar. Y cliciendo. En la opción. Filtro. Nota. Para desactivar. El filtro. Solo debemos. Repetir. Los mismos pasos. Le va a aparecer. Esta parte. Se le activa esto. La parte de aquí. Ya. Eso significa. Que usted. Tiene activado. Los filtros. La opción. Seleccionamos. Las opciones deseadas. Que queramos mostrar. Que ustedes notarán. Le doy a seleccionar todo. Se desactivan todos. Los. Porchetes aquí. Se desactivan todos. Yo elijo. El deseado. Elijo este. Este. El que yo deseo. Luego. Clic. Izquierda. En la opción. Acertar. Y. Solamente. Lo voy a visualizar. Los. Seleccionados. En este caso. Están. Esos tres. Para seguir. Agregando. Filtro. Solamente. Tenemos. Que repetir. Los. Pasos. Pues. Clic aquí. Como dije. En el. En el encabezado. Luego que le damos clic. Vamos a inicio. Otra vez. Le damos clic. A la opción. Ordenar y filtrar. Pero aquí. Vamos a elegir. La opción. Filtro. Bien. Filtro. Le damos clic. Ahí. A filtro. Automáticamente. Como ustedes notarán. Se colocan. Estas flechitas. Son. La parte. De filtro. Esas flechitas. Son. La parte. De filtro. Vamos a suponer. Que yo quiera filtrar. Tres. Empleados. Le doy clic. Acá. Le doy clic. A la opción. Seleccionar todo. Aquí te permite. Buscar. También. Si usted no se sabe el nombre. Te pone una F. Ah. Mira. Todo lo que tienen F. Van a salir. Fair. Todo lo que tienen fair. También van a salir ahí. En el listado. Entonces. Borro. Le doy clic. A la opción. Seleccionar todo. Yo quiero que me aparezcan. Los datos. De. La actividad. Mateo. Fernando Ramírez. Y. Dulce. Filpo. Le doy a la opción. Aceptar. Y automáticamente. Solamente. Se le va a visualizar. Los. Nombres. Que yo acabo de mencionar. Dulce. Filpo. La actividad. Mateo. Y Fernando Ramírez. Bien. Para volverlo. Otra vez. A la normalidad. Yo le doy clic. A la misma opción. Le doy. A seleccionar todo. Seleccionar todo. Y le doy a aceptar. Automáticamente. Se van a. Visualizar. Para las edades. Yo también puedo filtrar. Le doy clic. A la opción. Yo quiero visualizar. Por ejemplo. Los que tengan. Los que tengan. Lo que tengan. 18 años. Y lo que tengan. 36 años. Creo que van a aparecer dos. Pero si este listado. Fuera más grande. Los resultados. Fueran. Mejores. Ahí están. Aparecen dos. Solamente hay. Personas. Una persona con 18. Y una persona con 36 años. Como dije. Si este listado. Fuera más grande. Y los resultados. También fuera más grande. Puedo filtrar. Los sueldos. Déjenme desactivar otra vez. Seleccionar todo. Debo aceptar. Puedo filtrar los sueldos. Supongamos. Vamos a ver. Si. Hay personas que se repiten los sueldos. No hay. Pues. Selecciono todo. Quito esa selección. 22 mil. 25 mil. 65 mil. 70 mil. 14 mil. Esos son los que van a aparecer. Le doy a aceptar. Y automáticamente. Ahí están. Los cuatro. Las cuatro personas que ganan esos sueldos. Ahí está. Ahí está. Entonces. Para desactivar los filtros. Si lo quiero desactivar. Le doy clic acá. Hago los mismos pasos. Le doy a inicio. Ordenar y filtrar. Y le doy a filtro. Automáticamente. Miren como. Se quita. Pues. Acá. Acá fue todo. En esta. Bella presentación. De Excel. De ordenar y filtrar. Configurar las páginas. Mi nombre es Marcos Ramírez. Soy ingeniero en sistema. Y cualquier comentario. Cualquier sugerencia. Lo pueden dejar. Debajo. En este video. Muchas gracias.